Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy repasaremos el futuro perfecto simple. Vamos a ver la estructura. La estructura del futuro perfecto simple está compuesta por will, have, siempre para todas las personas, ya que detrás de will siempre tiene que estar en infinitivo, y el participio, el pasado participio de cualquier verbo. Si es un verbo regular, utilizaremos el ed, y si es un verbo irregular, utilizaremos la tercera columna de los verbos irregulares. En este ejemplo, En tres años habré reunido el suficiente dinero para comprar un coche. ¿Para qué usamos el futuro perfecto? Se usa para explicar una acción completa en un momento específico del futuro. Por ejemplo, By the time you read this, I will have left. Cuando leas esto, me habré ido. Recuerda que las expresiones de tiempo son muy importantes. El próximo sábado, a esta hora, habré jugado un partido. A las dos, habré terminado la lección. By the end of. Won't she have retired by the end of the year? ¿No se habrá retirado al final del año? By then. Will it not have rained by then? ¿No habrá llovido para entonces? By. They'll have started the lesson by Saturday. Ellos habrán estudiado la clase para el sábado. In. In five months, I'll have finished medicine. En cinco años, habré terminado medicina. En los siguientes vídeos aprenderás más sobre el inglés. Si te ha gustado, la mejor manera de recompensarme es con tu like y tu suscripción para que no te pierdas nada de lo que publico. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!